Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu, fue al templo Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto Los pensamientos de todos los corazones Y a ti, una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer Era una mujer muy anciana De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios Y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Hoy le llaman la fiesta de la candelaria Aunque en realidad es más bien la presentación del niño Dios Pero se ha llamado la candelaria porque acostumbramos a traer las velas Y acompañar a Jesús con la vela encendida Pero a veces nuestra vela, la de nuestro propio corazón, no está tan encendida Así había un niño que siempre estaba como amargado, triste La maestra siempre ya se había acostumbrado a verlo con la cara triste Así de que un buen día se sorprendió de aquel niño que venía bien alegre Y pues no le preguntó nada Pero aquel niño seguía alegre y alegre y alegre Hasta que entonces la maestra le preguntó Oye, ¿por qué te has vuelto ya tan alegre? Y pues las verdades siempre salen a flote Sobre todo cuando se trata de niños Así de que el niño respondió Es que mi mami y mi papi ya no se pelean Y ya inclusive no solo no se pelean Sino ya hasta se dan el beso Nosotros queremos, ese es nuestro deseo Yo supongo que por eso nos casamos Así dicen ustedes, me casé para ser feliz En realidad eso es lo que buscan Bueno, pues si ustedes se casaron para ser felices Este evangelio nos revela cómo poderlo ser Porque empieza primero hablándonos de la familia Que voy a llamarle la familia feliz Empieza hablándonos de la familia de Nazaret Y empieza diciéndonos que transcurrido un tiempo Casi como dijéramos está siguiendo una carta de ruta Como los aviones cuando reciben en cada aeropuerto Su carta de ruta que tienen que seguir en el vuelo siguiente Bien, pues el evangelio empieza a hablar que transcurrido un tiempo Y es el tiempo de la purificación de María Y después dice según la ley de Moisés Y después más adelante volverá a decir Y cumplían todo lo prescrito por la ley La familia de Nazaret Precisamente el secreto de su felicidad está ahí En que seguían al pie de la letra Pero con amor La ley de Dios, la ley de Moisés Cuando nosotros como hogar, como familia Al estilo de la familia de Nazaret Vamos siguiendo la ley Todo va favoreciéndonos Cuando alguno de los dos o los dos se salen de la ley Empiezan las cosas a funcionar mal Cuando en una casa empieza a haber desorden Y el desorden está ahí en no seguir la ley Empieza a haber tristeza Empieza a haber amargura Empieza a haber desconsuelo Pena, depresiones Todo eso que ustedes ya lo han experimentado Eso no lo vivió la familia de Nazaret Estaba hablando en días pasados Porque alguien me preguntó Bueno, ¿y qué es el dolor? Porque me decía una persona Dice, hace muchísimo tiempo Que no tengo dolor de cabeza Y yo le dije Qué bueno que tengas dolor de cabeza Porque ese dolor de cabeza Te está dando un aviso Algo pasó Entonces le expliqué ¿Qué es el dolor? El dolor es un desorden Si hablamos un dolor de cabeza Es un desorden Dolor físico es un desorden Un dolor psicológico es un desorden Un dolor moral es un desorden Un dolor del alma espiritual es un desorden Pusimos las cosas fuera de orden Cuando nos duele la cabeza Nos duele ¿Por qué? Porque en la cabeza O en el cuerpo Hay un desorden Tomamos algo que no deberíamos tomar Hicimos algo que no deberíamos hacer Hicimos las cosas al contrario De lo que las deberíamos hacer Y por el desorden Se produce el desequilibrio Entonces viene el doctor Y nos da una pastilla Se produjo un desequilibrio Hay más azúcar De lo que debería haber Hay más sal De lo que debería haber Hay más grasas De lo que debería haber Se pasaron de rosca comiendo Y el organismo Se desequilibra Y el dolor está avisando Tú fuiste desordenado Cuando hablamos del aspecto psicológico Se me murió mi novio Pues se produjo para mí Un cierto desorden Mi orden era hablar con él todos los días Demostrarle que lo quería Y ya no tengo a quien demostrarle que lo quiero Ni quien me demuestre que me quiere Hay un cierto desorden Se produce una depresión Me está avisando que algo no está funcionando en mí O que yo puse más amor De lo que debería poner En alguien que no debería haber puesto tanto amor Me pasé, lo consideraba Dios Es un simple hombre Cuando luego viene que yo de repente Cometo un pecado Mi alma la meto en un desorden Mi conciencia me llama la atención La palabra desorden se puede aplicar A todos los tipos de dolor Cuando hay un dolor Hay que producir el equilibrio Y cuando un dolor nunca se produce Pues cuando siempre mantenemos el orden María y José eran la familia Y son la familia perfecta Porque siempre estaban siguiendo Lo que el Señor les pedía ¿Cómo le hacían? Pues no lo sé Pero la respuesta la tenemos también en el Evangelio Porque después el Evangelio nos presenta El viejito feliz Con todo respeto El viejito feliz Simeón Por si acaso aquí alguno no entiende lo primero Si alguno se siente viejito Pues aquí va la respuesta también para el viejito ¿Cómo el viejito puede ser feliz? Si ya está bien achacoso Ya le duele hasta el acta de nacimiento Le duele haber nacido Le duele todo Le duele la pierna derecha El pie izquierdo El dedo gordo Le duele todo Le duele la cabeza Le duelen los ojos Porque ya no ve En fin, le duele todo Por eso digo que lo resumo Le duele el acta de nacimiento Ese viejito Que era Simeón Aquí en este caso El ejemplo del viejito feliz ¿Por qué era feliz? Aquí nos dice por qué Estaba Simeón Esperando Impulsado Aquí nada más esta frasecita Impulsado por el Espíritu Pero también antes Dice el Evangelio Que el Espíritu Santo moraba en él Y que se dejaba llevar por él Que cada uno de nosotros Tengamos la edad que tengamos Nos sintamos viejos O no nos sintamos viejos Nuestra obligación Si queremos ser felices Toda la vida Es dejar crecer en nuestro corazón La voz del Espíritu Santo Hay que convencernos De ser carismáticos En el buen sentido No que seamos aleluyas Con todo respeto lo digo Así que nos dediquemos A salte y baile No es eso La expresión del Espíritu Carismático Sino carismático Es dejarse llevar por el Espíritu Guiarse por el Espíritu Obedecer al Espíritu Y pacientemente Obedecer al Espíritu Este hombre Esperaba Aguardaba El consuelo de Israel Nosotros aguardamos Pacientemente La venida de Dios En nuestras almas Es más Hoy venimos Porque queremos Al igual que hizo María y José Acompañar a Jesús En la presentación del niño Para nosotros La presentación del niño es Traérselo al Padre O decir Este es mi niño Que yo quiero hacer crecer En mi alma Y en mi corazón Todos los días Y quiero Parecerme a él Y entonces Lo aguardo Y lo busco Y quiero hacerlo Vida de mi vida Y quiero imitarlo Y quiero seguirlo Entonces Podré ser viejito feliz Si no Seré viejito amargado Ya saben la historia De aquellos compadres Que no se emborrachaban Pero si se pasaban Su buen ratito En la cantina Y bebían Pero nunca se emborrachaban Un buen día Uno de ellos Eran ya las 7 de la tarde Aquel decidió Decirle a sus compadres Adiós Y se salió del bar Y le dijeron Todos Pero como si se hubieran Puesto de acuerdo Ah Te tienen controlado Te vas a casita Mandilón No sigo diciendo más cosas Porque aquí no se pueden decir Pero le dijeron de más Y él se fue callado No respondió Buen amigo No quiso ofender a sus amigos Se fue Pasando una semana Volvieron a reunirse Como siempre Y aquella vez También a las 7 Eso fue Y recibió la misma respuesta Mandilón Pero esta vez Él sí respondió Mandilón Pero feliz Que no ustedes Medio borrachos Y amargados ¿Se puede ser feliz Siendo mandilón? Sí Porque no está Lo feliz en el mandil Lo feliz está En ir siguiendo La voluntad de Dios En ir siguiendo Lo que Dios nos pide Y este anciano Era lo que hacía Anciano Año tras año Día tras día Pacientemente Esperando que Dios Se hiciera vida en su vida Que Jesús naciera Que viniera la salvación Para su vida Y para todo Israel Y luego viene Para que no digan Que no las tomo en cuenta Viene también La anciana feliz Por si acaso Alguna de ustedes Se siente también Que no la tengo en cuenta Pero si alguna Todavía no es anciana No se ofenda Dice aquí Que esta mujer Se la pasaba Ahí En el templo Típica cucaracha De sacristía Vamos a decir Según ustedes Se la pasaba En el templo Esperando 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 su muerte Pero esperando La venida de Jesús Otra igual Pero dice ¿Cómo? Y esto también Nos enseña a nosotros Dice Esperando Con ayunos Y oración ¿Podrá ser el ayuno Camino de felicidad? Pues lo era Para esta anciana Si les preguntamos A algunas niñitas Hoy en día De 17, 18, 19 años ¿Verdad que se pegan Unos tremendos ayunos? Tremendos ayunos Que se pegan Ni comen A veces nada más Se dedican a beber agua Y a llevarse su botella La pasean Y la botella El único que beben Agua y agua y agua Porque están haciendo Ayuno Sacrificio Para la venida de Jesús ¿Sí? O un tremendo sacrificio Que no está justificado Para un tremendo vestido Si los hay Para eso se sacrifican Para mantener una figurita ¿Qué ridículo? Un tremendo sacrificio Para una ridícula figurita Sin embargo Los ayunos Que verdaderamente Hacen feliz Son los ayunos Que significa Ayuno Para que el Señor Tenga un espacio En mi alma En mi corazón Y valga la pena La morada Que yo le estoy preparando Y entonces ¿Qué ridículo sacrificio? Para una tremenda Venida Del Rey de Reyes Para todo un Dios Ahí sí que entonces Hay todo lo contrario Una descompensación Ese sacrificio Hecho que cada uno De nosotros hacemos Para que venga el Señor Es ridículo No tiene comparación Es muy poco Lo que yo puedo hacer Por muy grande Que me parezca Mi ayuno Cuando a quien voy a recibir Es a Dios mismo Ahí sí que vale la pena Y esta Llevaba 84 años Algunos de ellos Nada más Ayunando Y esperando La venida de Jesús Deseando entonces Una vez que se encontrara Con el morir Como muchos de nosotros También deseamos Cuando estamos en ese momento De felicidad Decimos Ay ojalá ahora me muriera Y ahora que estoy preparado O a veces No sucede No estamos preparados Pero si decimos Ay, 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 ay Que cuando me muera El Señor me agarre confesado Pero para eso Necesitamos los ayunos Y la oración Tres caminos de felicidad Tres lugares diferentes El de Simeón El de la anciana Ana Y el de la familia perfecta La familia feliz Para enseñarnos entonces Que la candelaria Es llevar la luz De nuestra fe encendida La que nos hace felices Y no andarnos entonces Preocupando De pelear Si este niño El que decíamos al inicio Este niño Se sintió un día feliz Era porque descubrió Y porque vio Que sus padres Ya no se peleaban Porque no había Ya desorden en casa Que en nuestra propia casa No haya desorden alguno Para que entonces Cada uno Y la familia entera Sea feliz No hay desorden en casa No hay desorden en casa No hay desorden en casa